Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y no fuimos reloj